Dentro de la parte deportiva, pues, mi proceso ha sido muy corto. Me ha gustado servir, me ha gustado estar en contacto con la sociedad, hacer cosas por la sociedad y, qué más, por mi municipio. Me llamó la atención el voleibol como una forma del aprovechamiento de libres en los jóvenes. Es una manera también de yo relacionarme con ellos para yo también aprovechar y ponerlo a ser como en valores propios, en el crecimiento personal. Es como una manera de evitar que los niños estén pensando de pronto en la droga, en el vicio, estén pensando en hacer cosas indebidas, cosas que no sean de buen beneficio para la comunidad, para la guachenseña. He aprendido mucho de ellas, de conocerles de pronto sus ideales y yo ir metiéndome como en esa historia, tratar de como de irlas orientando. Ser mejores, cada día ser mejores. Marcar siempre la diferencia, que es lo más importante. Quiero aprovechar este momento como entrenadora de deporte de voleibol a todos los jóvenes del departamento del Cauca, especialmente a los de Guachene, para que se motiven a hacer actividad física, hacer ejercicio todos los días, continuamente. Todos aprovechemos esta oportunidad, aportar al municipio en el campo deportivo. Yo sé que el deporte es el mejor juego para la vida, nos permite avanzar. Cauca, 42 motivos para avanzar. Gracias por ver el video.